A partir de estos primeros días de prueba del sistema queremos recordar cómo es el uso correcto, el uso debido de las bicicletas que tienen un periodo de utilización de 45 minutos. Cada persona que inicia un viaje tiene que devolver la bicicleta en otra estación, en cualquiera de las estaciones que están autorizadas, pero siempre dejarla al finalizar el viaje anclada en un bicipunto, en una estación. No podemos dejar la bici en otro lugar porque si no le estamos quitando la oportunidad a otro vecino, otra vecina, que la pueda utilizar, que la pueda encontrar en un bicipunto, en una estación. Y también es importante recordar que el sistema tiene un horario de funcionamiento de 7 a 21. Así que hay que poder dejar la bicicleta antes de las 9 de la noche, que es el momento en el que cierra el sistema. Para eso recomendamos también que se pueda retirar la bicicleta en un horario que permita realizar el viaje, es decir, a las 8 y media de la noche, 9 menos 20, más tardar, pero poder dejarla al finalizar el viaje a las 9 de la noche también en una bicistación, en un bicipunto, para que el sistema pueda cerrar y puedan ser monitoreadas y cuidadas las bicis, que son de todos y que tenemos que cuidar. Otra recomendación muy importante que también hay que aclarar, tiene el sistema una zona de funcionamiento. Esta zona tiene un límite al sur, en el Parque del Sur, al este, por Alem, La Costanera, hasta Salvador del Carril, Quintana y Turraspe, y luego en Avenida López y Planes, Roque San Peña y vuelve por la estación Mitre a tener también el límite de JJ Paso y el Parque del Sur. Importantísimo, aquellas personas que ya se salieron de zona saben que la bici empieza a hacer una alerta, empieza a sonar y además los chicos que están haciendo el monitoreo se van a comunicar y les van a avisar que no pueden salirse de zona, es una zona que está en este momento a prueba, vamos a evaluar, ampliarla, pero es importante que no nos llevemos la bici a ningún otro lugar que no sea el que está autorizado, no podemos quedarnos con la bicicleta y sentarnos a tomar mate porque le estamos impidiendo a otra persona usarla. Recordemos que es un sistema de transporte que las bicicletas son de uso compartido y que si una persona a sus 45 minutos no la deja disponible para otra persona le está quitando la posibilidad de usarla. En este momento el sistema está a prueba, es un sistema de uso gratuito, pero después va a tener sanciones y los incumplimientos a estas recomendaciones básicas pueden generar sanciones a los usuarios que hagan un uso indebido del sistema. ¡Gracias!